y fuimos fíjate que si quieren música le vamos a poner música le vamos a ponerle un poquito de rola también porque nuestra gente tiene que... mira cuántas chunchas se ocupan cuántas chunchas se ocupan para ir en ese ambiente le vamos a poner ponerle un poquito de rolita no importa que me digan mujer y ego yo las amo yo las quiero ¿cómo sientes sentir las mujeres que las quieran tanto? yo digo que bendecidas si va tan lindo, tan lindo que te quieran tan lindo ser queridas ya la que no quiere que la quieren es porque no quieren que la amen verdad pero es rico, es rico quererlas quererlas, querer porque todas saben querer a mi me dice una amiga yo te quiero pero como vamos sabor y fuimos hoy fuimos pajaritos fuimos saluditos para todos gracias a todos los que van con el vacil vámonos a la tiendona vamos a ir a la tiendona a comprar ¿verdad? vamos a ver si si, 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 si rico sabor daradadadadada inquiet 70, 70 para la tiendona con nosotros, crees que nos dejan entrar la tiendona con 70, crees que cabemos los 70, si cabemos, cabemos hasta 500 cabemos, ok, bueno vamos para la tiendona señores, así que saluditos para todos, vamos a ir a comprar para el inicio del proyecto de Cocolizo, verdad, así que saluditos a todos, nos vamos y nos fuimos, aquí vamos enchufados, vamos enchufados, verdad, así que gracias, vamos a ver si le podemos leer algo, pero no creo, porque vamos acá muy ocupaditos, por supuesto, verdad, vamos a ver, vamos a ver si pasamos atrás la llorona, porque también anda con el marido, si, ok, si está la llorona también, o la vamos a llevar, la chiquita dijo, en serio, mira donde vamos, dijo, donde vamos, ya los traigo, donde vamos, ya los traigo, ya los traigo, me dieron cuenta donde los llevo, me dieron cuenta, va, y espero, en realidad, pues, es un rico, o sea, realmente sabroso, porque, yo le voy a decir por qué, porque vamos a comprar, para hacer salsita, se acuerdan los, 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 los consejos que le estaba dando la señora, verdad, eh, como es tomatillo, eh, cebolla, y mira hay que comprar eso, vamos a hacer una, solo, fíjate que, eh, ahí en tu cuarto podemos hacer picado, ahí, ojalá, si tuvieras chavito, ajá, para que, bueno, fuéramos, bueno, podemos hacer picado, lo venimos a comer acá, también, compramos tortillas calientes, pues, eh, solo en comer piensa, que, chimol, decimos, chimol, chimolito, chimol, sacamos todos, sí, solo en comer piensa, por eso estamos ricos, sí, 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 rico, uuuh, sa, 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 sabor, negra, 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 sabrosona, negra, 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 sabrosona, rico, sa, 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 sa así ya no nos agarrotea y se vamos dejando nuestro ok, saludito, gracias 35 likes, vamos a ver, ¿dónde está? en allá, pero no sé si todavía yo leí que no se movieran si no, anda a buscarla con si no la voy a ir a buscar ajá, la voy a buscar de todas maneras vamos a comprar la tiendona, ¿verdad? ajá la cosa va a ser el ambiente y vamos a negra, 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 sabra, nada bueno, vamos a ir buscando a la llorona y vamos a llevar a la albarenga también, ¿verdad? vamos a ir a comprar vamos a ir a comprar la tienda así que vamos a buscar la albarenga vamos a buscar a donde está Chayán también que vaya, ¿verdad? porque Chayanne también de delitas fritadas dijo, ricas dijo, bueno, vamos a ver quiénes quieren fritadas también, ¿verdad? Parito ¿para qué les digo? si no, hey, ahí está la señora que me garroteía de pala sabrosona bueno, aquí estamos en la Plaza Libertad saluditos a todos, bienvenidos que te bailas sabrosona baila la cumbia dijo sabrosona la cumbia gracias, gracias gracias, gracias vamos a poner para allá ok para que ustedes estén viendo así ya también para que se vea, ¿verdad? cómo va la cosa en la Plaza Libertad saluditos para todo rico uy, uy uy, uy, pero qué rico ando, cocoliza anda trayéndola rico sabrosura baila la cumbia colombiana baila mi cumbia colombiana baila mi cumbia colombiana preparados preparados pues que nos hagan la lista les vamos a comprar les vamos a comprar algo ¿verdad? le damos el video de opción Mara Roman saluditos saluditos a todos gracias, gracias, gracias por estar siempre uy, 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 uy pero qué rico será que ahí anda la hermana que me garrotella allá vienen allá vienen ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene la llorona y viene la albarenga ahí viene la albarenga ya ahí viene la Barbie también hey, bárbaro hola le le metas ahí chéle mirá la Barbie sí quiere ir metanse ahí metanse vámonos pues ¿qué pasó ahí? ¿lo encontraste? sí hasta allá estaba vámonos pues me fui ¿challán no estaba ahí? no no porque pase allá pase en la orilla y ya está bien vámonos entonces dame ese no, no me vi está challán ¿ese qué? no, no, yo lo vi ¿a dónde estaba? yo le di vuelta no lo vi no estaba challán yo no lo hemos visto se había movido no, porque pase en medio me metí allá ya sé esto como abelinto ¿y qué se había hecho usted? no, yo había andado y me quedé porque como hubiera manión al baile no me he ido con la casa ¿a dónde ha ido? va, cierran bien las puertas esa puerta creo que aquí ¿a qué? ¿a qué? o sea abrala aquí abrala y cierra aquí, con cuidado eso, vaya, cierra ahí está ahí está ¿qué tal, Sergio? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿cómo están? todo azul sí, a comprar acá vamos todo blue sí, todo blue todo blue ¿hoy fui al psiquiátrico o fui ese? ¿de verdad? sí, a ver la a la a la Rosario a la Rosario y así me contaron que la llevaron de nuevo porque es un relajo ¿ah, es un relajo? sí, es un relajo es que ella está loca va, que tiene problemas la Rosario ella no, ella no, no tiene ¿la Rosario? ¿la Conocha? sí, la Conocha no, ella no es normal ¿tiene problemas? sí, tiene problemas tiene problemas enfermedades, ella es diferente de la madre sí, sí yo ya estaba como allá estuve en donde dije, ya me quedé ¿en donde la vigilia quedó? sí, en la cámara no, por miedo sí, me quedé porque mañana me quiero viajar allá ¿ah? 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 sí, mañana va a dar una fiesta allá ¿sabes? la tía Raiden la bolita dice que ella le enseñó a él dice lo que él sabe dice si me desean ¿qué pasó? no no hay que delicado envidiosa egoísta no sea así le digo me arregla ¿le dijeron algo? sí, es que me dieron salga se me dijo porque usted que no sé qué que no es cuando además no sea envidiosa porque ella va a pagar un combo que van a ir a no sé dónde le dijeron ah, sí, es cierto pero no creo que ella no, no es a una marcha dice que vayamos mañana y el trabajo para que lo agarren a pedra que lo agarre la policía aquí está fregado bueno vamos para la tiendona verdad así que a la tiendona cebolla, tomate estamos viendo el vivo vamos a hacer un buen chimolazo vamos a comprar un chimol un chimol un chimol vamos a hacer un chimol con cilantro verdad sí, con cilantro mira aquí hay muchas cocineras también dice cebolla tomate cilantro jalapeño lo que pasa es que más tarde salvador no de playa vamos a ver porque no creo chayán no contesta ella le hablé varias veces a chayán no me contesta no te contesta se había herido con una chica de ahí chayán en la vigilia no, para andar sueño dormido a estar dormido a estar no, dormido a estar chayán gracias gracias o sea usted lo tuvo sentado ahí con usted sí, entramos aquí están unas mujeres de pañuel blanco pero bien malcriada y mi hombre me salió se pude ¿cómo? no nos dejaron dormir ni dos horas ni tres no nos dejaron dormir no, dijeron que no los conocían mira las evangélicas que pican solo la que anda tratando la gente allí dejaron dormir como tres horas allá en el piso ¿a quién? ¿a quién? no, no, porque anda en el parque de la alta la señora chiquita que casi me agarrotea la que te quiere dice la que te quiere voy a saber por qué va la quiere Sergio donde quiera que le mire le grita ella saber porque yo no sé dice al penalito van a ir a pasar a andar haciendo marcha dijo vaya que al penalito van a ir a parar por andar haciendo marcha vaya viste José allí nos quieren llevar allí nos quieren llevar a la marcha a la marcha la quieren llevar agarrotear y nos van a pedir agarrotazo agarrotear y nos van a andarte a trabajar saluditos a todos bueno aquí vamos no podemos leerle mucho ¿cómo que me han llamado? no me llamamos mucho Sergio dice se te mueve la cucaracha la cucaracha serio se te mueve la cucaracha era que andaba de verdad se tenía una bolada ¿cómo lo tiene loco? vaya miren ahí andan vendiendo ahí andan vendiéndome toda esa gente la compra y vaya imagínense esta gente cómo se rebusca y hoy ¿por qué no hay que rebuscarse vendiendo también? si se puede ¿verdad? ¿los del cancha no quieren vendedores ambulantes les quitan la venta a la pobre gente? ya no va a andar vendiendo la gente los canajitos no son los pojoncitos para comprar los tomates a ver si me la quitan a ver si me alcanzan ¿usted no vendería tomate? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿por qué no? ¿el tamari lo regala? ¿usted vendería tomate usted? sí sí pues sí salieron no termina canastada o una canastada de tomate para vender dice ¿por qué no quieres? ¿por qué no quieres? ¿y llegó Matías? ¿qué onda Matías? ¿cómo estás? Daniel Matías no llegó relajado bienvenido Danielito bienvenido Daniel dijo no quieres que esté aquí dijo no me venía tomemos café muchacho portate bien si no te van a pescociar las chicas te van a pescociar entre todos te van a ahorrar a Daniel la del vacil esa le vamos a aplicar cuando llegue la añora pero solo para su talaga dice me gusta como el me besa ¿cómo? que me vacila me vacila oye ¿cómo? que me vacila ese Sergio me vacila ese Sergio me vacila solo vacila como el me mira me gusta como el me mira salas en loja conmigo con Sergio me voy a ir me diré ¿cómo? alguien salvequeado lo tiene si lo salvequeado lo tengo me voy a ir con Sergio vacilando por todo el mundo a mí me diré salvequeado lo tienen a la albaringa si que se porte bien le dijo ¿por qué no? andate le digo yo andate le vas a andar vacilando siempre le dijo me voy a comprar una casa pues si una casa pero de la casa de cartón de cartón si pero yo bloquea todo me da bien son puro vacilación en los techos de cartón me van a pescociar pajarito no pescociado va a quedar albaringa no sé vea que cuando la muere lo quieran pescociar aún es peligroso hombre si yo lo pescocié todo el José Antonio albaringa ah no hombre usted lo pescoció si porque me dijo que la Josefina le dijo que me dijera que ella no me había robado los calzones cagados ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es eso? me los compro y empiezo a morongiar le di como 3 o 5 morongazos así me dijo que la Josefina ya no vi la entrada no creo yo que no conozca oiga Sergio ¿cómo se ríe de mí? está la parte de atrás ah sí aquí es cerrada aquí está la parte de atrás ¿a dónde va? ya está cerrada ya está cerrada ya está cerrada y tiene miedo que yo me vea chiquita que está no encerrada vaya nos pasamos ¿ve? sí nos pasamos vas a dejar pronto a ver quererme y si la puerta me la apuntó van a poder detenerla que tú por dentro estés llorando al penalito nos traje al penalito me los traje con y me los traje con mentiras con cazaquitas el tonto el tonto y saca el tonto y saca que tú por dentro